Hola androides, hoy nos encontramos aquí de nuevo con un nuevo vídeo, la sección modificando el sistema, número 7 de esta sección y pues bueno, como ya os dije en el número 6, estoy muy contento con esta sección, ya que está teniendo bastante éxito en el canal y es de mi agradecer, tanto de mi agradecer como del vuestro. Así que sin más que decir, sigamos, el primer módulo que os voy a presentar hoy se llama XuiMod, le vamos a encontrar en el instalador Exposet como ya sabéis, para obtener el instalador Exposet deberéis tener permisos root, os dejaré por aquí el vídeo para que podáis instalar perfectamente el instalador Exposet y pues bueno, una vez la hayáis instalado, ya podréis instalar cualquiera de los módulos que os mostraré a continuación. Sin más que decir, vamos a irnos al apartado Descarga y vamos a buscar XuiMod, ahí lo tenemos, XuiMod, seleccionamos y vamos a descargar. En lo que se descarga os voy a decir un poco para que nos va a servir este módulo y nos va a servir para hacer cambios. En el System UI también nos va a servir para agregar y cambiar animaciones o transiciones y nos va a hacer también cambios en lo que viene siendo el Framework. Bueno, aquí ya tenemos la instalación del módulo, instalamos, como veis ya nos dice aplicación instalada, deslizamos la barra de notificaciones y vamos a activar el módulo, activamos el TIC, nos vamos atrás, atrás, atrás y nos vamos a Framework y le damos en reinicio de software, así que ahora volvemos. Una vez hayamos reiniciado por completo el dispositivo, nos vamos a ir al box de aplicaciones y vamos a buscar una aplicación llamada XuiMod, que es el módulo que acabamos de instalar. Como veis nos aparecen tres apartados, System UI, Apartado Animación, Apartado Framework y Opciones de APKs. Nos vamos a mover por el primer apartado, como veis nos dice Mods de Reloj y aquí podremos cambiar distintos aspectos del reloj de la barra de notificaciones. El System UI es referente a la barra de notificaciones, es decir, a lo que nos muestra la Status Bar y pues bueno, como veis aquí podemos habilitar los segundos, ahí podemos ver, segundo CO2, ahora nos encontramos y pues es un aspecto a cambiar en nuestra barra de notificaciones ya que podremos saber con más exactitud la hora en la que nos encontramos en dicho momento. Como veis también tenemos una opción para poner el reloj en negrita y demás cambios que podremos realizar al reloj. Como veis en el último apartado nos encontramos con el apartado de Restaurar System UI para restaurar los aspectos como venían de fábrica por si no nos acordamos como estaban o cualquier otra causa. Nos vamos a ir atrás, nos vamos Mods Barra de Batería y si activamos le damos a aceptar para que reinicie el System UI, permitimos Superusuario y esta barra de batería es la barra que nos muestra en la parte superior de la pantalla la cual nos va a mostrar lo que viene siendo el nivel de batería que tenemos actualmente. Vamos a aceptar de nuevo y nos vamos a ir a Mods de Notificación, aquí nos vamos a encontrar con cambios referentes con las notificaciones que nos van a mostrar distintas aplicaciones en la barra de estado y pues como veis podremos cambiar colores, cambiar el color del título y demás ajustes. Nos vamos a ir al apartado de Animación, nos vamos a ir a Animación del Sistema, Controles de Animación y desde aquí podremos manejar realmente bien lo que vienen siendo las animaciones en nuestro dispositivo. Por ejemplo nos vamos a ir a abrir Actividad Animación en APK, por ejemplo vamos a poner una animación de efecto arriba y entonces ahora para que lo podáis ver bien nos vamos a ir al apartado de Ajustes y en cuanto abrimos uno de estos apartados como veis se nos desliza desde arriba. Lo vamos a cambiar para que podáis ver el cambio perfectamente, al abrir la actividad le vamos a poner que se aparezca en la izquierda. Entonces nos movemos a Ajustes, nos vamos a acercar de nuevo a Wifi y como veis se nos ha parecido de lo que viene siendo de la izquierda en modo escalado. Nos vamos a ir de nuevo al Xui Mod y también tenemos la opción de cerrar la actividad de animación en APK, es decir, lo mismo que hemos realizado anteriormente pero en el caso de que estemos cerrando el apartado. Vamos a ponerlo al azar ya que también dispondremos de un apartado por si no nos gusta un estado fijo de animación. Podemos poner el estado de animación al azar y podremos disfrutar de cualquiera la animación que nos proporciona el Xui Mod. Es decir, nos vamos a ir atrás, como veis se nos desliza hacia un lado y nos aparece por otro el apartado anterior que en este caso es Ajustes. Como veis animaciones de este estilo nos podemos encontrar en el apartado controles de animación del Xui Mod y pues también tenemos un apartado de transiciones de ventanas para agregar unas transiciones generales a nuestro dispositivo. Como veis nos viene por defecto en ROM, transiciones Xylon ROM, transiciones TN, transiciones de la Xperia Z1 y transiciones Toco ROM. En este caso como veis lo tenemos transiciones por defecto en la ROM y pues lo hemos cambiado manualmente a través de controles de animación. Nos vamos a ir al apartado de atrás, al apartado anterior y como veis también nos encontramos con método de entrada Editor de Animaciones ya que podremos editar las animaciones y pues demás apartados para modificar las animaciones que nos va a mostrar el sistema a la hora de movernos por distintas aplicaciones. Nos vamos al apartado Framework, nos encontramos con dos distintos sitios, mods, pantallas de bloqueo en la que nos encontraremos con distintos cambios que podremos realizar a la pantalla de bloqueo de nuestro dispositivo. Tenemos para deshabilitar las teclas de volumen y también podremos agregar perfectamente la linterna en nuestra pantalla de bloqueo. Es decir, podremos pulsar botones, los botones físicos que configuremos a través de aquí para poder lo que viene siendo encender y apagar, gestionar la linterna desde nuestra pantalla de bloqueo. Nos vamos atrás, como veis tenemos mods de desplazamiento, scroll y overscroll, scroll y tenemos también otros mods como panel de volumen, tiempo en espera, usar clásicos recientes y panel de volumen alfa. En el último apartado nos encontramos con opciones APCAS y nos va a servir el toggle icono lanzador para que se nos muestre sí o no el icono del XUI mod en el box de aplicaciones. Es decir, si nosotros ahora desactivamos el icono, nos vamos a ir al box de aplicaciones y pues le vamos a reiniciar para que lo veáis correctamente. Vamos a arrancarle de nuevo, nos vamos al box de aplicaciones y pues en un principio debería desaparecer, es decir, debería desaparecer por lo que si en algunos dispositivos, como veis en mi caso es así, tendréis que reiniciar el dispositivo para que la aplicación XUI mod os desaparezca totalmente de aquí. ¿Y de esto qué nos va a servir? Pues nos va a servir en un principio para tener más espacio en el box de aplicaciones y ya que también podremos arrancar cualquier módulo desde instalador Exposed, nos vamos a ir a la parte de módulos y como veis también lo podemos arrancar desde aquí sin ningún problema. Así que pues bueno, Androides, esto es todo a partir del módulo XUI mod y nos vamos a ir con el siguiente módulo. El segundo módulo que os voy a mostrar hoy nos va a servir a los dispositivos que dispongan de la tecnología NFC, ya que este módulo nos va a servir para poder gestionar, es decir, poder conmutar con nuestra etiqueta NFC teniendo la pantalla bloqueada. Con esto de la pantalla bloqueada me refiero a que tengamos el dispositivo así, con el patrón de seguridad, con el pin de bloqueo o con cualquier otro bloqueo de seguridad que tengáis puesto y configurado en vuestro dispositivo. Si pasamos ahora la etiqueta NFC por la parte de atrás del dispositivo, podéis observar que se nos gestiona, se nos sale en la barra de notificaciones la tarea 1 y yo he configurado esta etiqueta NFC para que se me active o desactive el wifi. En este caso, como veis, ya se ha desactivado el wifi, por lo que si lo volvemos a pasar por la parte de atrás del dispositivo, se vuelve a activar y automáticamente comienza a buscar redes. Vamos a ir al instalador Exposed y vamos a descargar el módulo llamado NFC Lock Screen of Enabler. Así que nos vamos a ir al apartado de descargas, buscamos NFC Espacio Lock Lock Screen of Enabler. Aquí lo tenemos, pulsamos, vamos a descargar, lo tenemos, descarga, esperamos a que se descargue, instalamos el módulo y vamos a activarlo activamos aquí y nos vamos a ir atrás, atrás y vamos a reiniciar el dispositivo ya tenemos aquí el dispositivo reiniciado por completo y vamos a apagar, vamos a bloquear el dispositivo lo que tenemos aquí, como veis, con el pin de seguridad y si pasamos la tarjeta NFC por la parte trasera, como veis, se nos ha desactivado el wifi por lo tanto, el módulo está funcionando a la perfección en nuestro dispositivo como ya os he dicho, no sirve para esta función, concretamente para ninguna función más por lo que es una función a aprovechar con este módulo si no tenemos este módulo configurado no podremos gestionar con nuestras tarjetas, con nuestras etiquetas NFC con el dispositivo con bloqueo de seguridad como veis, si volvemos a pasar por la parte trasera ya se realiza la gestión que tengamos puesta y configurada en la etiqueta NFC y pues en mi caso ya comenzaría a buscar redes wifi ahí lo tenemos ya se ha activado el wifi sin ningún problema y pues bueno, estos han sido los dos módulos que os he mostrado en el día de hoy modificando el sistema número 7 espero que os haya gustado, si es así no dudéis en darle un buen like a este vídeo también podréis agregar el vídeo a favorito suscribiros si no lo estáis y no os olvidéis de seguirnos en Twitter arroba Android HD IT también podéis descargaros gratuitamente la aplicación del Play Store para estar al día en todos los vídeos que subimos al canal llamada Tutoriales Android HD, como no y también podéis pasaros por la nueva página web www.tutorialesandroidhd.com para estar al día tanto en la tecnología que se mueve en cuanto al mundo Android como para estar al día en cuanto a reviews que os mostramos aquí en unboxings y primeras impresiones en vídeos aquí en el canal de YouTube así que sin más que decir, me despido hasta la próxima Androides si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo suscribiéndote si no lo estás, agregando al vídeo a favoritos y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces